Hola amigos, traigo hoy para vosotros para afilar un cuchillo que ya habéis visto en algunas ocasiones en el canal. Es el Aitor Osonegro. Este lo he utilizado algunas veces como ejemplo de cómo afilar estos filos afalcatados con una chaira, etc. Pero lo que vamos a hacer hoy es darle un repaso completo al filo con el Worksharp. Vamos a mejorar el filo que trae de fábrica y a darle un afilado que sea suave desde la base hasta la punta. Esta es una de las piezas de mi colección que tengo a la venta. Si a alguno le interesa me puede preguntar por ella al email de torres arroba el rincón del afilado, el que aparece en la descripción del vídeo. Como solo hay una pieza, si alguien se la ha llevado ya pues lo dejaré en el primer comentario. Lo podéis ver ahí si está disponible o no. Pero bueno, por intentar buscarle un nuevo hogar a este pequeñín. Vamos a afilarlo en condiciones y a ver qué tal filo le podemos sacar. Bueno amigos, pues este oso negro lo vamos a afilar un poco distinto a los que, a como hemos venido afilando el resto de cuchillos hasta ahora. Hasta ahora generalmente empezaba con una lija roja o verde y a partir de ahí iba suavizando con lijas originales del Worksharp de grano, pues Cours y Fine. En este caso, como pensaba empezar directamente con la Cours, porque el filo que trae de fábrica es bastante bueno y tenía que reemplazar la que he estado usando hasta ahora porque ya la he gastado, he visto que tenía una casera de César, manifiestate por los comentarios si estás por ahí, un abrazo amigo. Y he visto que me mandó una Norton, que es un abrasivo de muy alta calidad, es un abrasivo bastante bueno. Me mandó lijas caseras Norton del 600. Así que con este cuchillo, para no repetir lo mismo que llevamos haciendo hasta ahora en los vídeos pasados, pues vamos a afilarlo interamente con esta lija. Un acabado del 600 debería ser más que suficiente para un cuchillo de este tipo. No nos va a dar un corte de papel impecable, pero nos debería dar un filo que fuera lo suficientemente fino como para cortar aceptablemente bien y a la par resistir lo que le eche. Así que vamos a colocarnos las protecciones y vamos, voy a asegurarme de que entre todo dentro de plano, que parece que sí, y vamos a comenzar a sacarle filo a esta más. Mascarilla lista, gafas listas, mija lista y a trabata. ¡Gafas listas! Sonido de milagros en un plazo. ¡Aquí está listo! ¡Gracias! 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 Bueno amigos, tenemos ya nuestro oso negro afilado y listo para usar. Este cuchillo la verdad es que puede llegar a coger un filo muy agradecido, un filo muy suave. Como veis, no deja de ser un filo acorde al tipo de cuchillo que es, que es un cuchillo que tiene que tener resistencia, que tiene que aguantar el maltrato, los golpes, los impactos, etc. Pues a pesar de que es un filo acorde al cuchillo que es, es un filo resistente, un filo de batalla, pues es capaz de cortar el papel desde la base hasta la punta. Es un filo un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en el canal, porque en cuchillería de cocina siempre el corte es mucho más suave, se desliza con mayor facilidad, pero la verdad es que tener un filo como este en un cuchillo de este estilo es una auténtica gozada. Como veis, un filo así, con un poco de corte de mí, un filo así, con una herramienta de corte como esta, que os va a permitir hacer prácticamente cualquier trabajo que queráis hacer con él, os va a dar muy buen resultado y ya veis que con mimar un poco la hoja, enseguida se le puede devolver un filo más que aceptable. El filo que trae de fábrica este cuchillo es bastante bueno, pues con un poquito de repaso para suavizarlo, para afinarlo un poco, conseguimos lo que habéis visto. Espero que os haya resultado útil el vídeo, espero que os haya gustado y un abrazo muy fuerte a todos. Nos vemos en próximos vídeos.